El Espíritu Santo 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 entre nosotros. A lot of people have gone missing around here. And it's been that way for a while now. Well, then. Should be just another day in the office, right? I mean, last week there was a search for some missing hikers. I'm sure you'll do your best to help me. I think this is it. Nature calls, huh? I'll be right back. Yeah. ¡Qué frío! ¿Te has bebido el bar entero? ¿Vaya sitio más tétrico? ¿Hay alguien ahí? ¿Qué? He sure is taking his time. Did he fall in? Maybe you better go and take a look. Oh, watch the car. Wouldn't want to get a parking ticket. So much for helping me. How far could he have gone? How far could he have gone? How far could he have gone? Anyone home? Sorry to barge in like this. Buscó a un, Felicia. Vino aquí. ¿Viviremos contigo por si género? Porque nos callan. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Esto no es bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Hey! ¡Hey! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es tu situación? ¡Ah! ¡Qué haces! ¿Qué fue eso? ¡No fuckin' way! ¡That just keeps getting worse! ¡No te estás! ¡¡Gonando! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! I'll let myself out. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah, you gotta be kidding me! It's my lucky day. Oh, nice. Let's see you climb this. Keep going. Keep going. Keep going. Keep going. Where the fuck are you? ¡Suscríbete! La campana... Al que me defienda... Él nos invoca... Tenemos... Que servir... A Lord Sadler... Todopoderoso... Temer... ¿Qué pasa? ¿Cambio? ¿Bingo? Rusticondor 1. I've identified a route to the lake. Look for a large windmill. There's a path on the far side of it. Windmill. Copy that. And be careful. Roost out. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Esto es el lugar? ¿Qué es ese ruido? ¡Esto es el ruido! 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 ¡Más, tengo un ruido! ¡Esto puede eliminar a mí! ¡Muy bien, no! ¡No el cielo! ¿Quién eres? ¡Bien está ahí! ¡Ah!